en Boca del Río, fueron 24 horas de aguaceros las que se registraron ahí, han ocasionado varios encharcamientos en diversas colonias, en más, es más, ahí la circulación vial ha sido bastante complicada, las coladeras incluso se han llenado de basura, lo que suele suceder, verdad, y autoridades locales han tenido que limpiar, que retirarlas, eso en Boca del Río.